...con lo que quieres hallar, un actor de cine, y nunca... Yo lo que quería preguntarte era, porque vos hablabas que primero fuiste actor y demás, y bueno, estabas en esa vorágine de lo que bien decías, de que quizás todo pasaba por vos y como vos te sentías era más introspectivo. Después, como productor y como director, ¿cómo hiciste como para poder conciliar ese actor que vos tenías? Porque no podés dejar de tener esa mirada desde el punto de vista de actor, y como director vos querés transmitir algo. Entonces, ¿cómo pudiste conciliar eso? Uf, buena pregunta, porque... Dame una hora. ¿Te acuerdas de tu papá del pulo blanco? Yo tengo que llenar una planilla hoy en un aeropuerto o en una entrada de un lugar, cuando ponen profesión pongo actor, sigo poniendo actor, ¿no? Más allá de... yo hoy tengo un programa de radio, no pongo conductor de radio, no pongo productor, no pongo director, no pongo guionista, no pongo... No pongo nada de eso. Hay un lugar donde la mirada... Hay una anécdota que una vez yo escuché de una actriz, y eso me marcó para siempre. Es una actriz, no voy a dar el nombre, ¿no? Pero es una actriz de primer nivel de este país. Que un día me cuenta... Yo tengo mucha confianza con ella, me cuenta esta anécdota. Me dice, se estaba muriendo su madre en la cama. Y ella estaba, el médico estaba en la habitación de la casa. Le dice, el médico sale del cuarto y le dice, a esta actriz se está muriendo en este momento tu mamá entra. Ella entra, la ve a la madre en la cama, ya muriendo, la abraza, la madre la mira y se muere. Y ella empieza a llorar desconsolada. Pero desconsolada a un nivel... Ella me decía, nunca había llorado así. Porque fue casi matemático. Yo entré, me miró y se murió. Y lloró, 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 lloró durante diez minutos. Y en un momento, mientras lloraba, levantó la vista y vio un placar enorme que ella tenía, con un espejo. Y vivió la imagen de ella con su madre en brazos, llorando ella. Y se miró al espejo y dijo, me tengo que acordar de esta imagen, por si algún día tengo una escena y tengo que llorar, voy a recubrir esta imagen. Y siguió llorando. Terrible. Absolutamente terrible. Así estamos todos los actores. Yo también lo hago. No en ese sentido, no con ese tipo de cosas. Yo tengo un compañero, no voy a dar el nombre tampoco, después en privado se los digo. Estábamos haciendo un programa de televisión. Y cada vez que había una escena, yo leía en el guión que tenía que llorar. Ese actor decía... Porque el pibe recurría a un par de temas de su vida. Leía que tenía que llorar, entonces decía, voy a pensar en mi papá. Memoria emotiva. Y empezaba a pensar en su papá, y empezaba a llorar. Y decían acción, y él lloraba. Los dos minutos de la escena. Y decían corten, y seguía llorando seis horas. A veces había que cortar el piso porque el pibe lloraba a gritos. Y era como, loco ya está, ya te... Entonces era, no, otra vez escena de llanto. Y era, al final le pedimos al autor que no le escribiera más. Porque le estaba cagando la vida, y a nosotros también. Entonces era, ahora yendo específicamente a lo que preguntás. Yo soy actor, y todo lo que hago, siento que lo hago mirando para algún día utilizar lo que hago, dentro de la actuación. Si yo escribo, me imagino como actor dentro del relato. Yo escribía todo contra Juan, y yo era Juan. Y además, muchas de las cosas que le pasaban a Juan, me pasaban a mí. Y en esta película que estoy escribiendo ahora, que es una película sobre la desnudez. El protagonista, me imagino yo, después por ahí no lo hago. Pero cuando me imagino, me imagino metiéndome... Yo escribo las escenas, estoy escribiendo con un chico llamado Alberto Rojas, Apple. Pero yo cuando estamos trabajando, me imagino yo entrando en la puerta que digo que entra el personaje. Entonces hay un lugar donde todo lo veo desde el lugar de actor. Hasta cuando, me imagino dirigiendo la película, casi como si el director fuera un personaje creado por Gastón Pauls, que hace de director en una película real. Entonces, yo no sé si esto contesta a tu pregunta. Lo que quiero decir es que hay un lugar donde yo soy actor, después puedo hacer un montón de cosas. Hay una anécdota que para mí uno de los mejores actores de la historia del cine, vive todavía joven, se llama Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis es el actor de Mi Pie Izquierdo. Vean Mi Pie Izquierdo y vean lo que hace ese tipo como actor. Es un genio. Y Daniel Day-Lewis en un momento se aburrió de la actuación. Dejó la actuación y se dedicó a la zapatería. Y a mí me pareció fantástico porque después volvió a actuar. Y seguramente volvió a actuar con una... Habiendo crecido como persona, como ser humano, pero además como actor, como artista, lo que hizo con los zapatos, seguramente le sirvió en la actuación. Y a mí cualquier cosa que haga me va a terminar sirviendo en la actuación. Yo cuando me paro ahora, hace poco hice una película en Uruguay, que todavía no se estrenó, que se llama El Sereno, que se va a frenar porque es una coproducción con Argentina. Yo siento que fue mi mejor trabajo de todo lo que hice. Es como decir, en todos los otros trabajos que yo hice en cine, en Nueve Reinas y en Nueva Perú, siempre siento que trabajé hasta ahí. Como que trabajaba para contentar al director, o a mi compañero, o al crítico, o al público, o al productor, o al editor, o al camarógrafo, o al foquista. Que nunca hacía lo que me salía. Como nunca hice un solo de guitarra y me copé un solo en el escenario, me tiré al piso y lo tocaba con la... Y que en realidad es muy necesario que un artista en un momento haga eso. Respetando obviamente el guión, ¿no? No digo que el guión dice hola mamá y vos decís hola mamá y papá y abuelos y tíos y no creen en letra, pero soltate, digo, hacé vos. Total, igual te van a criticar siempre. Lo que quiero decir, me pasó esto, que es la primera vez en mi vida que dije voy a hacer lo que tengo ganas. Lo que tengo ganas. Porque en general yo no hacía lo que tenía ganas. Hacía, por decirlo, creía que querían los demás, que querían los demás, y después me mataban igual. Yo he tenido críticas que no hablaban de mi trabajo, en Nueva Reina, en una crítica decía hasta cuando vamos a tener que soportar a Gastón Paulus en el cine y en la vida. Y yo he dicho que en ese momento yo tenía 28 años cuando hice Nueva Reina. Dije, no, me puse mal. Claro, me tengo que morir si usted no quiere que yo viva. Después de ese momento digo, a ver, el problema que tiene él, no yo, que le pasa algo conmigo o con la vida. y después empecé a decir, bueno yo no leo más, aunque hagas una genialidad siempre va a haber uno que dice, es un solete, y aunque hagas mierda hay gente que va así, genio, entonces digo, hacer la que uno quiere y listo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!